Para empezar el día, Jalapa. Con 38 votos a favor y 4 abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo a través de modificaciones al Código Civil y otras disposiciones, al considerarse discriminatorios y plenamente contrarios a la Constitución. Por lo anterior, la entidad se convirtió en la número 26 de 32 en avalar los matrimonios igualitarios y retirar los candados legales para dicho proceso. Las personas que encubran a presuntos feminicidas deben de ser castigadas por lo que se busca impulsar la Ley Monse con reformas al Código Penal del Estado de Veracruz. La iniciativa surgió tras el feminicidio de Monserrat Bendimes, quien fue asesinada por su novio Marlon Botas y este a su vez pudo huir con el apoyo de sus padres, quienes actualmente se encuentran detenidos. El subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, dio a conocer que la Fiscalía General de Veracruz inició una carpeta de investigación por el asesinato de quien fuera presidente del DIF municipal de Acayucan, Clemente Condado Escamilla, por lo cual ha permitido identificar al autor material del homicidio, quien ya cuenta con una orden de aprehensión. Los vecinos de la calle Rafael Delgado exigieron que el Ayuntamiento de Jalapa y la Comisión de Agua del Estado de Veracruz concluyan la obra de pavimentación que se inició hace aproximadamente un año, luego de la introducción del colector pluvial Cuauhtémoc, con el que se pretende erradicar el problema de inundaciones que padece la zona. Un ladrón fue detenido en las inmediaciones de Plaza Cristal, quien habría despojado de sus pertenencias a una persona afuera del centro comercial y se dio a la fuga sobre Lázaro Cárdenas, resguardándose al interior de una florería. El hombre fue sacado a rastras por los efectivos de seguridad, quienes lo subieron a una patrulla, para después trasladarlo hasta el cuartel de San José. Para empezar el día, Jalapa.